Vamos a ver ¿Pone esto qué? ¿Qué te pasa aquí con esta? Es que me he puesto a sacar la 2 En el intervalo menos 3 es 2 Tú lo tienes que dibujar en menos 3 es 2 ¿Seguro que da eso? No Así no, vamos bien Vamos a ver si da eso El cuadrado del primero Claro, menos 7.000 Se suman los 2 años y los 2 años y los 2 años No, no, así no es Patricia Yo no sigo ¿Quién ha sido? Así no es Isa Tú ya vas a ver Esos sueños los he estado Dándome lo mal ¿Qué sueños tu mañana? Con el estado de la probabilidad ¿Qué es la geografía? En geografía un 4,94 Pero me he dado prueba No cogeras, quedó luego cuando he visto un 94 y yo he pensado acá Y yo he pensado acá Y no era esta ¿Qué? Esta es Marita Ahí me da esta Ahora ¿Qué hago con esto? Voy a ver dónde corta la x Que es lo que me interesa Entre menos 3 y 2 Y lo corta en menos 2 y en más 2 Pero voy a hacer un dibujo Yo si no hago el dibujo No soy persona Entonces lo voy a hacer Y además que lo voy a hacer Como si no tuviera ni idea Voy a correr Para menos 3 ¿Cuánto hago menos 3? Menos 25 Ah, sí Salió un balón este tipo Ah, sí Y yo se tiene balón, ¿no? Y los días, ¿no? Sí Y los días, ¿no? Eso sí O sea Se los días se va a conseguir Entonces me queda algo así Menos 3, menos 25 Digo Menos 2, ¿no? Mañana Mañana, ¿no? O sea, es Marte Entonces, aquí el área expositiva Ahí tienden así Porque tenemos el valor integral La integral De menos 3 a menos 2 Es verdad El área está de Esa cosita El triángulo ese Y la parada Claro, esta es la parte La que está negativa La tienes que calcular Sería esto Y luego esto Pero esta es negativa Así que la tienes que hacer parte De menos 3 a menos 2 ¿Qué me daba? Ya no me acuerdo lo que me daba Sí Sí No me acuerdo lo que me daba ¿Qué me daba? Quedaba X cubo menos 2X cuadrado menos 4X cuadrados, ¿vale? Ya no me acuerdo lo que me daba ¿Qué me daba? No tiene que ver cuando es positivo y cuando es negativo No, como mal